Entregaba entonces antecedentes sobre este rescate realizado ahí en el sector de la autopista del Sol, dos personas lesionadas. Vamos a cambiar el tema ya que como se ha dicho a través de este informativo, durante un mes estuvimos recorriendo a la Antártica y obviamente hemos transmitido varias notas, pero una de ellas tiene que ver con un aniversario especial que se cumple precisamente hoy, 22 de febrero. Hace 50 años llegaron los rusos hacia la isla Rey Jorge en la Chetland del Sur, instalando la primera base de ese sector. Se trata de Bellinghausen, una base que ha contribuido también al tema científico y también a crear nuevas teorías respecto a lo que está pasando con la Antártica. Tuvimos ocasión de visitar la base y celebrar quizás algo por anticipado estos 50 años. La Antártica es un continente muy particular, a tal grado que en este punto del mundo Rusia y Chile comparten fronteras. Como si se tratase de un mundo paralelo, la base Bellinghausen se ubica a unos 400 metros de la Gobernación Marítima de la Armada y a unos 100 metros de la base Presidente Frey de la Facha. Ambos han sido vecinos desde hace casi 50 años, una convivencia que se mantuvo intacta incluso durante el régimen militar. Le llaman el espíritu antártico, que deja atrás diferencias políticas de razas y de religión, porque las buenas relaciones y solidaridad son las conductas entre los distintos comandantes y personal de las bases existentes en el continente blanco. Hoy, 22 de febrero, la base rusa Bellinghausen cumple medio siglo en la Antártica. Aún permanecen vestigios que dan cuenta que alguna vez existió la URSS, pero obviamente la bandera rusa y la foto de Vladimir Putin nos sitúan en el año 2018. El jefe Igor nos recibe con la amabilidad característica de los rusos. Él es meteorólogo de profesión y jefe de la Expedición Antártica Nº 62. Igor nos cuenta que la base participa en actividades de cooperación mutua con otras de la isla. También tiene mucha actividad deportiva para el buen estado de salud de la dotación, que permanece durante todo el año en la base. Además, nos habla de las actividades científicas que desarrollan los especialistas en áreas tan diversas como la oceanografía, la meteorología, glaciología, biología humana y de especies. Estudios que ya cumplen 50 años. Pero desde el año 2004 la base rusa no está sola, ya que muy cerca de ella se construyó la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Trinidad. Es la iglesia ortodoxa más austral del mundo. Fue construida originalmente en el poblado de Kisil-Osek en el 2002 y luego fue trasladada por partes en el buque Babilov hasta ser rearmada a un costado de la base. El padre Sofroni es quien está a cargo de realizar las ceremonias religiosas y nos cuenta más. Nuestra iglesia, se llama Santísima Trinidad, construyó aquí 2008 años, en febrero. Y en el 15 de febrero tenemos celebración candelaria de Dios. Sofroni es apoyado por el ministro ortodoxo Denis Yanenkov, quien en forma voluntaria y aparte de su trabajo técnico en la base, también deja horas para la iglesia. Nuestra iglesia está construida por 2004 años y para otras personas que viven en Antártica y en nuestra estación. Y ellos fueron antárticos investigados. La iglesia ortodoxa de la Antártica es hoy un atractivo para quienes llegan hasta la Bahía Fildes, ya que es parte de la historia de medio siglo de la base Bellenhausen, que debe su nombre a aquel navegante que en 1820 descubrió estas heladas tierras y que en 1968 inició sus operaciones siendo su primer jefe, el recordado Somov. No alcanzamos a estar en la base este 22 de febrero para celebrar sus 50 años, pero junto al jefe Igor, nuestro equipo de prensa no perdió la oportunidad de dejar un saludo por este especial efeméride. Estamos en la base Bellenhausen, aquí en la Antártica. Estamos en la base Bellenhausen en Antártica. Estamos celebrando los 50 años de esta base. Estamos celebrando los 50 años de la llegada de Rusia aquí a la base Bellenhausen y queremos hacer un saludo. ¡Hasta la hora! Así concluye nuestra visita a este pedazo de Rusia en territorio antártico, un continente donde las culturas y los simbolismos se complementan y a ratos se entremezclan. Quizás por ello el jefe Igor muestra con tanto orgullo este oso tallado en madera sosteniendo en brazos a un pingüino, dos animales que simbolizan cosas tan distintas, pero que en esta parte del mundo poco importan. La Antártica es una sola. Saludos a los amigos de la base Bellenhausen de la Antártica que hoy día cumplen 50 años de su llegada a ese lugar. Y por supuesto a Igor Idrisov, su jefe, que nos atendió también con su personal. Vamos a una pausa en esta edición de Cable Noticias de las 13 horas en Canal 2 y Chile FM y ya volvemos con ustedes.